El negro se enamoró y no sé qué pensó de mí El negro se enamoró y no sé qué pensó de mí Sería que se equivocó y enseguida lo eché de aquí Sería que se equivocó y enseguida lo eché de aquí Así yo me desquité, me dije negro amargato Otros mejores que usted a mí se me han presentado Fíjese que su color es demasiado negrito Si yo le entrego mi amor, ay, mi mamá pegará un grito Si yo le entrego mi amor, mi mamá pegará un grito Yo soy una mujer blanca, un beso negro azulito Yo soy una mujer blanca, un beso negro azulito No voy a mezclar mi raza, déjate bailar negrito No voy a mezclar mi raza, déjate bailar negrito Me búscate una muchacha con el cabello igualito Me búscate una muchacha con el pelo apretadito A gozar la cumbia del negro enamorado Quiere, quiere de mi amor, pero yo no vi como el cuento Quiere, quiere de mi amor, pero yo no vi como el cuento Ese negro picarón, ay, no le pide nada el cuerpo Ese negro picarón, no le pide nada el cuerpo Yo no soy ese trapiche, que va a morir esa caña Yo no soy ese trapiche, que va a morir esa caña Viene con su cuento triste, que es que soy de la montaña Viene con su cuento triste, que es que soy de la montaña Y dije que estaba ovejo, que se busque su pareja Que se fije que el conejo también va con su coneja Que se fije que el conejo también va con su coneja Yo soy una mujer blanca, un beso negro azulito Yo soy una mujer blanca, un beso negro azulito No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito Me búscate una muchacha con el cabello igualito No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito Pase lo que pase, te quiero mucho y me grito No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito No voy a mezclar mi raza, pero no voy a mezclar mi raza,arejate vaina negrito No me sale mucho,�ають víct gettin' la magia principal No voy a mezclar mi raza, déjate vaina negrito Gracias por ver el video.